Charles Oliveira y Armand Saruqian lo están arriesgando todo en uno de los espectáculos más importantes del año. El director ejecutivo del UFC Dana White anunció el domingo que Oliveira se enfrentará a Saruqian en una pelea de peso ligero en el UFC 300 en el Team Vilarion en Las Vegas y añadió que el ganador de la pelea del 13 de abril se convertirá en el contendiente número uno del campeón Islam Makachev, quien White espera que vuelva a mediados del 2024, después de recuperarse de una lesión. Oliveira originalmente estaba programado para pelear contra Makachev en el UFC 294 en octubre del 2023, pero un corte del último minuto sufrido en el entrenamiento lo obligó a abandonar ese lugar en el evento principal y posteriormente fue reemplazado por el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, quien perdió ante Makachev en el primer asalto mediante un knockout. Dubrovnik peleó por primera vez contra Makachev en el UFC 280 por el título vacante de peso ligero, que Makachev ganó al someter a Oliveira en el segundo asalto. En su salida más reciente en junio, Oliveira anotó una victoria por knockout técnico en el primer asalto sobre Benil Dariush para ganarse una segunda oportunidad contra Makachev. Ahora el excampeón tiene que superar a un contendiente de élite para recuperar esa oportunidad de revancha. Por su parte, Saruqian busca su propia revancha contra Makachev después de perder una decisión muy reñida ante el actual campeón en su debut hace cinco años. Desde este encuentro, Saruqian ha ganado ocho de sus últimas nueve peleas, incluidos los finales sobre Dariush, Joaquim Silva y Joel Álvarez. El UFC 300 aún no tiene un cartel oficial, con Jir Projasca contra Alexander Rocky, Calvin Katar contra el Yamin Sterling y Wownickal contra Cody Brandach actualmente anunciados para el evento. ¿Quién es su favorito en este gran choque de peso ligero? Charles Oliveira o Armand Saruqian. Dustin Poirier, asesor tan esperado, regresó a la acción cuando se enfrentó a la estrella en ascenso Benoit Saint-Denis en el evento costelar de cinco asaltos en el UFC 299 el 9 de marzo desde Miami. Dana White anunció la pelea el domingo en la noche y reveló que ambos peleadores pidieron una pelea de cinco asaltos, por lo que accedió a su solicitud. Poirier hace su primera aparición desde que sufrió una derrota por knockout con una patada en la cabeza ante Justin Getchy en julio, lo que lo dejó en 4-2 en general en sus últimas seis peleas. Por supuesto, Poirier obtuvo un par de victorias sobre Conor McGregor en 2021 y luego sometió a Michael Chandler, pero se quedó corto en una oportunidad de pelear por el título ante Charles Oliveira. Ahora el excampeón interino de 34 años intenta volver a la normalidad mientras se enfrenta a uno de los mejores prospectos de toda la división de las 155 libras. Tras una derrota en su debut en el octagonal en 2021, Saint-Denis se mantiene invicto con cinco victorias consecutivas sin que un solo oponente supere la segunda ronda. Más recientemente, Saint-Denis venció a Matt Févola con una brutal patada a la cabeza en el UFC 295, lo que le valió el bono por actuación de la noche. Ahora Saint-Denis da un paso decidido en la competencia al enfrentarse a uno de los veteranos más establecidos en la división de peso ligero. Poirier vs Saint-Denis sirve como el evento costelar, con el campeón de peso Gallo Shonomali defendiendo su título contra Marlon Chitovera en el cártel principal de marzo. Belal Muhammad sabe que muchas cosas pueden cambiar en tres años. Es probable que ese sea el tiempo que habrá pasado y entre peleas cuando Muhammad espera tener la oportunidad de resolver algunos asuntos pendientes con el campeón de peso welter del UFC, Leon Edwards. Su último encuentro terminó de manera decepcionante, después de que Muhammad reemplazó a Kamsa Chimaev con poca antelación, pero luego recibió un pulgar en el ojo al comienzo del segundo asalto, que lo dejó incapaz de continuar y la pelea fue declarada sin competencia. Ninguno de los dos han probado la derrota desde entonces, pero Muhammad cree que ha evolucionado tanto después de esa pelea inicial, que Edwards se encontrará con un duro despertar cuando finalmente se reencuentren. Honestamente, creo que realmente despertará a la gente sobre lo bueno que soy, dijo Muhammad sobre la revancha propuesta con Edwards. Ver cuánto he crecido desde esa primera pelea, los diferentes estilos porque he subido mucho de nivel. Al pelear contra un tipo como Demian Maya justo después de eso, subí de nivel en mi lucha. Al pelear contra un tipo como Vicente Luque justo después de eso, subí de nivel mi golpe. Wonderboy también subí de nivel mis golpes. A luchar contra Gilbert Burns con tres semanas de antelación, subí de nivel mi mentalidad. El nivel en el que estoy es diez veces mayor que aquel día en el que luché contra León. Por mucho que le doliera ver a Colby con luchar por hacer cualquier cosa contra Edwards cuando se enfrentaron en el UFC 296, Muhammad siempre tuvo un entendimiento con Dana White y los poderes fácticos de la promoción de que él era el próximo hombre en línea para la oportunidad por el título. Aún así, Muhammad no puede evitar preguntarse cuán diferente habrían sido las cosas si hubiera estado allí esa noche cuando Covington quedó en blanco y Edwards efectivamente lo superó en punto durante el encuentro de 25 minutos. Si León y yo hubiésemos peleado en el UFC 296, habría entrado allí, lo habría dominado, lo habría acabado, dijo Muhammad. Cuando nuestra pelea suceda ahora mismo, creo que voy a entrar allí, voy a dominarlo y voy a acabar con él. Creo que soy el peso welter más dominante en la división y creo que una vez que tenga mi oportunidad en el UFC, Dana White, todos ellos sabrán que tuvieron al peso welter más dominante que jamás lo haya hecho y se van a dar cuenta que soy un monstruo, una bestia. Con tres años entre peleas con Edwards y cinco años desde la última vez que probó la derrota, Muhammad siente que ahora tiene el tipo de impulso que lo hará increíblemente difícil de vencer. Muhammad sabe con sus tenaces derribos, su ritmo asfixiante y su cardio ilimitado que será una salida difícil para cualquiera en el UFC y mucho menos para alguien como Edwards, de quien espera que eventualmente se marchite y se desvanezca antes de que suene la bocina final. Solo estoy mejorando, dijo Muhammad, solo estoy creciendo en cada pelea, en cada campamento, va a ser la peor noche de su vida. En este momento todas las señales apuntan a que Muhammad finalmente tendrá su oportunidad contra Edwards con rumores de que la pelea por el título de peso welter podría unirse a la histórica cartelera del UFC 300 el 13 de abril. Ya sea esa fecha o algún tiempo después, Muhammad tiene fe en que el UFC cumplirá con la pelea por el título prometida, que fue realmente la razón principal por la que incluso contempló tomar una oportunidad separada con poca antelación contra Gilbert Burns en mayo. Hice todo eso porque me dijeron, si le ganas, eres el siguiente. Me dijeron que pase lo que pase, yo sería el siguiente después de Colby. A pesar de no saber con certeza cuándo podría ocurrir la pelea, Muhammad ya comenzó un campo de entrenamiento porque a decir verdad, nunca se detuvo, lo que significa que está preparado para Edwards cada vez que finalmente suene el teléfono con la oferta. No me importa lo que me digan, voy a hacer las maletas, estoy listo para partir, dijo Muhammad. Entonces si me dicen que necesitan un pay per view en enero porque Sean Strickland se retiró y estos muchachos necesitan un pay per view, estoy listo para pelear. A solo unos meses de su cumpleaños número 39, Yoshemet reconoce que es probable que se esté acabando el tiempo para hacer realidad el sueño de su vida de convertirse en campeón del UFC. Estuvo cerca en febrero cuando luchó contra Jair Rodríguez por el título entrino de peso pluma, pero se quedó corto. Luego sufrí una segunda derrota consecutiva, cayendo ante Lieto Puria por decisión en junio, pero se recuperó a lo grande en el UFC 296 después de una brutal victoria sobre Bryce Mitchell, propinándole uno de los knockouts más devastadores en la historia del deporte. A raíz de esa asombrosa victoria, Emmett espera tener la oportunidad de volver a la contienda por el título más temprano que tarde en 2024. Quiero pelear contra quienquiera que me lleva esa oportunidad por el título, dijo Emmett en la hora de las MMA. Esta es mi última carrera por el cinturón, me gustaría pelear contra alguien entre los tres primeros, el contendiente número 1, quienquiera que sea, para llevarme allí. Alexander Volkanovski e Iliato Puria pelearán en febrero, en un mundo perfecto querría el ganador de eso, pero sé que necesito luchar contra alguien en lo más alto de la cosecha para volver a donde estaba antes. Si bien no es conocido por sus críticas, Emmett sabe en un mundo perfecto que solo hay una opción real para su próximo oponente si quiere saltar la línea de las 145 libras. El ex campeón de peso pluma del UFC Max Holloway actualmente no tiene una pelea programada y ha eliminado a casi todos los demás contendientes principales de la división. Además de eso, las únicas derrotas de Holloway en los últimos años se produjeron en un trio de peleas por el título contra Alexander Volkanovski, lo que significa que probablemente no tendrá otra oportunidad de conseguir el oro, mientras el australiano siga siendo campeón. Es por eso que Emmett ve a Holloway como el siguiente paso perfecto en su carrera. Max fue además de Volkanovski uno de los mejores pesos pluma de todos los tiempos, dijo Emmett. Esa era la posición de Max, pero siento que Max ha vencido a todos. La única persona que tiene su número es Volkanovski. Entonces él es el contendiente número uno, ha eliminado casi todos en la división y ha peleado contra todos en la división de peso pluma, excepto contra mí. Sería un honor pelear contra él, eso es como una oportunidad segura al título. Entras y le ganas, no queda más que luchar por el título. Si eso es lo que el UFC quiere hacer, hagámoslo. Quiero pelear contra quienquiera que me dé la oportunidad por el título. Y Max, él es el contendiente número uno. ¿Qué opinas de las declaraciones de Josh Emmett y si te gustaría verlo competir contra Max Holloway? Los leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!